No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien A veces sin rumbo por la de amor, voy a buscarte pero aquí yo me voy Mirando a tus ojos alrededor, no creo que alguien pueda robarme este amor Más de diez años más que los vientos no es un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar te espero Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar te espero Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar te espero Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar te espero Y con un sueño en un lugar, 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 con un sueño Gracias por ver el video.